Bienvenidos a un nuevo episodio de la Maestría del Cuerpo. En esta ocasión tengo una invitada muy interesante que es Otilia Carvalla. Hola Otilia, gracias por estar aquí. Gracias a ti, encantada. Otilia es terapeuta psicocorporal morfoanalista. Es un método creado por Seth Feirot. Es licenciada en filología, coeditora y cotraductora de los libros El sentido de los sentidos y los gritos del cuerpo en terapia morfoanalítica y además es coordinadora de la formación en terapia morfoanalítica en España. Todos querrán saber qué es esto de la terapia morfoanalítica. Yo le traslado esta pregunta a Otilia. ¿Qué es la terapia morfoanalítica? ¿En qué se basa? ¿Cuál es el origen y la base? Sí, entonces, como has dicho, la terapia morfoanalítica es una terapia psicocorporal y analítica. Entonces, la denominamos psicocorporal porque consideramos que el ser humano es un organismo en el que la psique y el cuerpo son indisociables y se interrelacionan constantemente. Es analítica, entonces, porque intenta ir al origen de las cosas y desde ese lugar entender cómo estos orígenes nos afectan en el presente. Y este análisis se hace tomando el cuerpo como referente concreto de trabajo. De tal manera que, de una forma cuidadosa y respetuosa, esto es importante, vamos equilibrando las cadenas posturales de compensación que se han ido generando a lo largo de nuestra vida. Y a medida que estas cadenas musculares se liberan, también se van liberando bloqueos emocionales, mentales, que son el origen de las compensaciones que tenemos que tratar en este momento concreto. Sí, eso te iba a preguntar yo, el origen, ¿no? Si el origen era mental. En unos escritos que me pasó Tilia de una manera muy generosa para empaparme mucho más de qué se trataba esto de la terapia morfonalítica, leí algo que escribió, que es el cuerpo grita el sufrimiento psíquico. Y a esto que decía, en busca del origen, de encontrar el origen de las, bueno, de la somatización, le quería preguntar yo, ¿es el cuerpo el mejor reflejo de los estados mentales? Y si además es el lugar en el que todos los procesos psíquicos al final desembocan. Sí, hay un consenso generalizado de cómo algunos estados psíquicos afectan a nuestro cuerpo y hoy en día no es tan raro escuchar a un médico de medicina familiar como un ritmo de vida con mucho estrés puede producir dolores de espalda, problemas digestivos, de la piel, inapetencia sexual y en fin, una variedad enorme de somatizaciones. El problema es que hay algunas ocasiones en que las personas no son capaces de identificar claramente su estado psíquico y es su cuerpo quien entonces se encarga de informarle. Y sabemos que no es agradable y a nadie le gusta estar enfermo, pero en realidad la somatización nos muestra un estado saludable de nuestro organismo y funciona como un chivato que nos ayuda a saber más de nosotros mismos. Y hoy en día en la sociedad actual hay una dolencia aún más difícil de identificar porque es difícil tanto para los profesionales como para las personas. Y es que hay algunas personas que no presentan un sufrimiento corporal pero que sin embargo tienen muchas dificultades psicoemocionales. En estos casos estamos delante de una somatización particular y tal vez más compleja. La persona piensa que no tiene nada en su cuerpo, pero en realidad lo que ha sucedido es que se ha disociado de su cuerpo y no lo siente. Esto puede parecer un poco extraño, pero en la consulta nos encontramos en muchas ocasiones con este tipo de personas y cuando empezamos a trabajar y las llevamos a conectarse con su mundo sensorial, el mundo de las sensaciones, entonces ellas mismas se dan cuenta y se sorprenden muchas veces de no sentir su cuerpo. Entonces, bueno, una vez dicho esto, también hay que decir que nosotros también tenemos en cuenta lo que llamamos el cuerpo real, que sufre las consecuencias de la edad, medioambientales, los accidentes, etc. y que es importante no psicologizarlo todo. Lo más importante yo creo es que sea la persona la que encuentra su propio sentido a lo que está sucediéndole en contacto consigo misma. En una ocasión escuché que Otilia decía que cuando no queremos sentir disminuimos la respiración. Entonces a mí eso es una cosa que me quedó como muy marcada y pensé, voy a verlo yo en mí misma. Yo hago mucho trabajo personal y trabajo mucho a través del mindfulness y de la respiración, por supuesto, pero no había detectado esto. Entonces te quería preguntar cómo de importante es la respiración en la terapia morfonalítica y cuáles son aquellas respiraciones que empezamos a adquirir o empezamos a transformar dependiendo de nuestra circunstancia. Bueno, recuperar una respiración plena es una de las premisas de nuestro trabajo, de los ejes fundamentales y lo es por diversos motivos. Cuando se habla de problemas respiratorios, normalmente no se tiene en cuenta los aspectos que afectan a la biomecánica y a la postura. Y, por otro lado, la respiración, como lo dices, tiene un papel fundamental en el flujo de los estados emocionales. Entonces, el recurso más natural para todos los seres humanos a la hora de inhibir, de modular sentimientos, emociones que no se siente capaz de afrontar, es justamente modulando el flujo respiratorio, haciendo que este sea muy superficial, vamos a decirlo. Y entonces, claro, esto representa un enorme problema a nivel postural, porque el diafragma afecta a nuestra postura, todos conocemos este tipo de personas con el pecho muy levantado, en inspiración, lordosis que llegan casi a la mitad de la dorsal, en fin, una serie de patologías posturales. Ahora, discúlpame, es que escuchándote me ha surgido una cuestión. ¿Uno tiene más tendencia a inhibir más o menos la respiración según su genética postural? Es decir, si hay una persona que genéticamente, bueno, pues hereda una lordosis muy pronunciada, ¿tiene más tendencia a tener una respiración torácica? Y, por ende, eso también va a influir en su comportamiento, en su conducta. Bueno, no sé si sería tan determinista, ¿no? Pienso que son muchas cuestiones. La primera es si estas cuestiones posturales son herencia genética o que viene desde hace... Y cómo esta herencia se transmite. Es algo muy interesante, muy complejo. Y, bueno, yo no tengo conocimientos suficientes para hablar sobre esto, pero me llama la atención y veo que, bueno, que hay muchos aspectos que podríamos hablar sobre esto, ¿no? Este término que a veces se utiliza para hablar sobre todo de problemas de la columna vertebral como idiopático, que cuando no sabemos por qué suceden las cosas, bueno, pues no tenemos explicación, claro. Pero ponerle la etiqueta de idiopático no es decir mucho realmente. Entonces, a veces tenemos que aceptar que no sabemos todo y que no podemos entender todo. Y, en este caso, yo, en lo que se refiere a esto, no sé si sería... No sería tan determinista. Pero no tengo conocimientos suficientes para hablar sobre este tema. Hablabas del diafragma. Y lo hacías hablando desde la influencia que tiene en nuestra postura. Pero también, yo quisiera saber qué influencia tiene con los estados emocionales el diafragma. Sí. Es lo que estaba diciéndote. Es que la respiración es el mecanismo más natural para inhibir el flujo emocional cuando nos sentimos consciente o inconscientemente desbordados por algún tipo de emoción. Entonces, esta es la relación directa. No nos damos cuenta que si nos asustamos, nuestra respiración recibe un impacto y se bloquea en un momento, pero sucede. Igual que no nos damos cuenta que cuando estamos contentos y riéndonos a carcajada limpia, nuestro diafragma se libera y se mueve de una forma fantástica. Entonces, el diafragma tiene una particularidad y la respiración también. La particularidad es que hay una parte de la respiración sobre la que no tenemos control que se hace queramos o no queramos y hay otra parte de la respiración sobre la que podemos tener control. Esto es lo que permite recuperar el movimiento diafragmático tan importante que si ponemos la atención y la presencia, podemos ir transformando un patrón respiratorio que a veces está instalado desde hace mucho tiempo. Lo interesante es que como biomecánicamente y posturalmente hay estructuras que ya están afectadas por este patrón respiratorio, hay algunas problemáticas que no se pueden transformar solo cambiando el patrón respiratorio. Hay que incidir directamente en el cuerpo porque si las costillas están en inspiración, vamos a decir, y la columna dorso-lumbar no se apoya, aunque la persona recupere o transforme, intente transformar voluntariamente, vamos a decir, dentro de lo que es posible este patrón, si no transformamos también, si no ayudamos externamente a través del trabajo corporal a transformar este patrón postural, la cosa se complica mucho. Entonces, ¿cómo, para no perder el hilo de los pensamientos, como el diafragma funciona también en un nivel inconsciente, responde a nivel inconsciente de sentimientos y emociones que a veces no pasan por la mente? Y es ahí donde, cuando nos damos cuenta, el diafragma ha reaccionado y yo no he tenido conciencia a veces de que hay algo que me ha asustado más de lo que imagino o algo que me ha movido emocionalmente, cualquier tipo de emoción, el susto, el empado, cualquier cosa. Y claro, esto es difícil de detectar. Y se necesita de un trabajo de introspección importante para ver cómo está, cómo es el estado de estas cosas. Esto que cuentas es fabuloso. Porque es verdad que yo tengo muchos alumnos y pacientes también que me preguntan, pero bueno, ¿las emociones dónde se siente? ¿Es solo en la mente o es solo en el cuerpo? Es una gran pregunta, porque las emociones impactan en el cuerpo. Luego tú puedes ser conscientes de ellas o no. Esto es muy interesante. Hay muchas que impactan, pero no hay una conexión entre la consciencia y ahí se quedan, ¿no? En el cuerpo. Exacto, sí. Y el problema que tenemos, y yo pienso que estarás de acuerdo conmigo, es que somos incapaces de momento de superar esta visión cartesiana de la división entre cuerpo y mente. Y yo, como terapeuta psico-corporal que defiende la unión, me encuentro en muchísimas ocasiones con muchas dificultades para expresar que no es dual. No tenemos aún un lenguaje adecuado a la realidad de nuestro cuerpo psique. Y claro, no superar, no haber superado aún esta división es lo que hace que la gente se vaya, que todos nos vayamos preguntando cosas como las que te preguntan tus alumnos, ¿no? Es normal. Efectivamente, hay mucha desinformación, ¿no? Y poca educación en cuanto a las emociones. Entonces, estamos ya metiendo un poco en el cuerpo profundamente. Yo quería preguntarle a Otilia, porque es una de las bases de la terapia morfonalítica acerca de los tejidos conectivo y conjuntivo. Y vamos a hablar de ello para que no quepan dudas. El tejido conectivo son las fascias. Muchas personas habrán escuchado hablar de las fascias, aunque no sepan muy bien para qué sirven ni qué son, ¿no? Y yo quería preguntarle a Otilia, ¿podría ser el tejido fascial, es decir, las fascias, el sustrato corporal, que permite la comunicación entre las partes conscientes, subconscientes e inconscientes entre el yo, el ello y el superyo? Y en esta pregunta, que además se la he agarrado a Otilia porque es suya, hay mucho de Freud y hay mucho del superyo, el yo y el ello, y hay mucho también de vanguardia, ¿no? Sí, bueno, es un tema realmente complejo y voy a intentar explicarlo, o explicarme de la manera más sencilla que encuentre. Y, bueno, lo que es importante es que las hipótesis que yo lanzo, las preguntas que lanzo a los colegas que trabajan en este ámbito tienen su base en mi experiencia clínica. No pretendo ninguna otra cosa más que hablar sobre lo que yo experimento. Y, afortunadamente, cada vez más hay un mayor conocimiento del tejido miofascial y también más avances técnicos que permiten estudiar este tejido, ¿no? Entonces, podríamos decir de manera general que el tejido miofascial se encuentra en todas las estructuras del cuerpo, que une todo el cuerpo desde las cavidades más profundas a los órganos individualmente, que actúa para mantener las relaciones estructurales y funcionales y crear una continuidad como una red, una enorme red que crea una continuidad entre los tejidos, justamente con una finalidad que es de optimizar la función que es propia de cada tejido miofascial. Entonces, lo más interesante que se ha descubierto últimamente del tejido miofascial es que es el órgano sensorial más importante de todo el cuerpo, incluso más que el resto de los sentidos, como la vista o el oído o el olfato. Sí, hablábamos de eso también con, bueno, con, no, ahora no, no caigo, pero una invitada, con buen santa. Con buen santa. Y entonces este tejido nos aporta la capacidad de sentir el estado del propio cuerpo, de tener conciencia de uno mismo y también nos informa del estado del cuerpo en relación con el entorno. Entonces pienso que esto puede ayudar a entender lo importante de un trabajo corporal global como el que proponemos en la terapia morfoanalítica. Entonces, para continuar en la reflexión, si aceptamos, como decían grandes psicoanalistas que nos han precedido, que el yo es ante todo corporal, lo que yo he ido constatando en la experiencia clínica es que durante el proceso terapéutico tenemos que ocuparnos primero de desarrollar un sentimiento de envoltura. Este sentimiento de envoltura viene dado por la piel y tiene una función contenedora, una función contenedora del yo. Cuando esta envoltura está suficientemente constituida, podemos adentrarnos en capas más profundas y empezar a ocupar un espacio interno en el que sentir y en el que sentirnos. Entonces, la hipótesis es que, de la misma manera que las fascias unen todo y a la vez permiten mantener la integridad anatómica de cada elemento, este entonces sería el sustrato fisiológico que permitiría al yo relacionarse con el entorno vinculándose y al mismo tiempo diferenciándose del entorno. Y, entonces, de la misma forma que las fascias permiten mantener esta interrelación con las diferentes estructuras del cuerpo, esta misma función podría, entonces, ser la base para que las diferentes partes de la personalidad que muchas veces están totalmente disociadas o inhibidas puedan comunicarse. Bueno, esta es una hipótesis de trabajo que propongo y, bueno, que habrá que estudiar un día de forma más pormenorizada. Pero ha habido varias cosas muy interesantes que has lanzado, una es la piel y el contacto, y también entiendo que los límites, ¿no? Dónde empieza y acaba un individuo y dónde comienza y empieza el otro, ¿no? Cómo me relaciono conmigo mismo, cómo me relaciono con los demás, y luego también la personalidad. Vamos a ir hablando de todo esto, pero una cosa que me ha llamado también la atención es, citabas en tus escritos que dependiendo un poco la situación de la paciente o del paciente, utilizabas un tipo de masaje u otro. En realidad, ¿la terapia morfoanalítica se aborda desde el contacto? ¿Se aborda desde...? Absolutamente. Absolutamente. La terapia morfoanalítica es, sobre todo, una terapia corporal. Esta es la base. ¿Por qué? Porque el yo se construye en el cuerpo. La psique, los procesos de maduración psicoafectivos, se construyen en el cuerpo desde el inicio de la vida. Y entonces es muy importante para poder reequilibrar esta unidad psicopostural, que la llamamos nosotros, hacerlo como se hace en el origen de la vida, a través del cuerpo. ¿Qué importancia tiene aquí...? Claro, el tacto tiene muchísima importancia, claro. Y el terapeuta como vehículo, pues muchísimo más, porque es el transmisor. Leía mucho, escribías mucho acerca del tacto y a mí me ha... de la piel, ¿no? Acerca de la piel, de ese órgano tan importante. Y realmente es muy interesante ver lo sensible que es y la información que puede llegar a absorber y que estamos tan desconectadas de toda esa información, ¿no? Te agradecería mucho que nos hablaras un poco de la piel, de la importancia de la piel para relacionarnos con los demás y cómo en la piel también se quedan esas pequeñas memorias, ¿no? Que hacen que reaccionemos de determinada manera cuando nos tocan o cuando sentimos algo. Sí. Ancié hablaba hace ya muchos años del yo piel y en este libro ha descrito de una forma muy pormenorizada cuáles son las funciones que la piel aporta al funcionamiento del yo. Entonces, lo que me parece más interesante es que la piel es ese órgano que pone el límite entre lo que yo soy y el otro. Y entonces es uno de los elementos fundamentales de nuestra identidad. El sentimiento de identidad y de sentirse definido se construye a través del contacto corporal en las primeras etapas de la vida a través de los cuidados del toque del entorno maternal. Entonces, la huella que estas experiencias de cuidado corporal deja en nuestro psiquismo es innegable. Y cuando digo la huella de lo que hay pero también puede quedar la huella de lo que no hay de lo que no ha habido. Y entonces en muchas ocasiones vemos que la persona tiene dificultades para sentir su piel para sentirse en definitiva o tiene dificultades para poder diferenciarse del otro. Y nos encontramos con pieles que están engrosadas o que están secas o que están enrojecidas porque entonces cuando el continente piel no ha sido construido de forma suficientemente buena como dice Winnie entonces la piel tiene que encontrar la manera de suplir este sentimiento de integridad y lo hace como puede la pobre y hablas de la piel como algo que estuviese vivo verdaderamente y que tuviera una conciencia una sabiduría una capacidad de elegir. Bueno no sé si tiene capacidad de elegir pero si tiene que está viva no hay duda y que y que y que nos nos acompaña en nuestro en nuestro pulso vital también y que responde como puede para para cumplir funciones que le corresponden y cuando no no lo puede hacer de una manera sana bueno encuentra la forma encuentra la forma y y y y y tenemos que estar agradecidos de que encuentre la forma porque si no la encuentra las cosas se complican mucho más. ¿Qué relación hay entonces entre la piel y la personalidad? Bueno es justamente lo que estoy hablando ¿no? El sentimiento de identidad se construye entre otras cosas no únicamente pero uno de los elementos que se construye con los que se construye la identidad es a través del sentimiento de contención de envoltura que nos provee la piel ¿no? Y a partir de de si este esta función está suficientemente desarrollada o no bueno vamos a desarrollar otro tipo de mecanismos que suplan por ejemplo lo que Esther Witt llamaba la segunda piel que es esta esta coraza que también hay otros autores que la denominan así muscular que se enrigidifica que se pone dura que se que se pone muy tensa para justamente suplir a veces esta función natural de la piel y claro vivir en un cuerpo rígido duro es es difícil es difícil O sea muchos de nosotros cuando hablamos de que nuestra personalidad es esta o la personalidad de alguien es esta esta otra realmente si no ha habido una integración plena de todo nuestro pasado y un reconocimiento de quién somos verdaderamente nos estamos quedando cortos hay partes de nosotros que no estamos sabiendo o que no están reconocidas o integradas y es cierto y tanto que es así porque cuando cuando en este en esta maduración del yo que se hace durante bastantes años no es así que se hace tan rápido cuando no se ha podido hacer de forma adecuada por esta falta de de adaptación del entorno porque el entorno no siempre puede responder porque la vida a veces nos trae cosas que no podemos evitar ni contra las que no podemos pelearnos entonces bueno hay partes de nuestra personalidad que se quedan muy flaquecidas con poca consistencia y las primeras experiencias de seguridad de placer de confianza en la vida se transmiten en estos primeros momentos de la vida a través de los cuidados corporales sin palabras es una comunicación infraverbal entonces claro cuando esto no se puede no se integra no se interioriza no se introyecta como lo dice en psicoanálisis entonces aquí hay una falla y nos encontramos que muchas personas es como me viene la imagen como si estuviésemos bebiendo siempre de un hilito de agua que sale en una roca y que vamos pudiendo más o menos apagar la sed dependiendo un poco de la estación del año pero en realidad nunca estamos saciados nunca apagamos nuestra sed y un día descubrimos que si escarbamos un poquito sacamos algunas piedras un poco de tierra el barro que estaba por allí podemos encontrar con un enorme manantial en el que podremos saciarnos suficientemente y nadar pero este manantial a veces está seco está seco de qué de experiencias afectivas suficientes y aquí es la orden terapeuta tener la suficiente capacidad de empatía y también de entrar en la relación transferencial en este contacto profundo que permite empezar a llenar el estanque vacío el manantial vacío el trabajo de la terapia morfoanalítica quería hacer hincapié en vuestra labor porque escribías acerca del maternaje del terapeuta y a mí es algo que me ha parecido muy interesante porque sucede mucho y otra de las preguntas que quiero hacerte en conjunta con esta es que a veces hay patrones paternales y maternales que proyectamos en los demás todas aquellas situaciones o relaciones que no tenemos solucionadas con nuestros padres tendemos a proyectarlas con los demás entonces no sé si hay alguna relación entre esta esta proyección que hacemos y vuestro papel desde el maternaje del terapeuta maternaje con el paciente los procesos de introyección efectivamente se producen como te explicaba antes en los más básicos vamos a decir siempre estamos en proyectando es algo que no acabamos de hacer nunca pero los más básicos los que asientan la base de nuestro desarrollo se hacen en la primera fase de la vida y después a lo largo de nuestra vida de adultos trabajamos con lo que hemos introyectado y proyectamos efectivamente la manera en cómo hemos sido cuidados, tratados y cómo nos hemos sentido por lo menos cuidados y tratados. Entonces, claro, si aceptamos que todos venimos a este mundo preparados para recibir este cuidado, este amor incondicional y que lo necesitamos para crecer, cuando estas condiciones no se pueden dar, la persona desarrolla mecanismos que intentan paliar esta deficiencia. Y claro, si estos mecanismos se quedan fijados, después, cuando nos relacionamos con los demás, lo hacemos reproduciendo los patrones primigenios. Y es inevitable, no podemos, no sabemos, porque no se puede no se puede cambiar algo de lo que no tenemos. ¿Cómo podemos dar algo que no tenemos? Primero tenemos que encontrar, como decía, algo en el manantial para después poder dejarlo fluir, ¿no? Entonces, claro, cuando, para darse cuenta de si uno está realmente proyectando estos patrones, ¿no? de relación familiar que ha introyectado, hace falta tener una gran capacidad de analizarse y de buscar ayuda para darse cuenta. ¿Y el maternaje, vuestro lugar? A mí me recuerda un poco a Carl Rogers, ¿no? Que hablaba de esa empatía, cercanía, de darle prioridad al paciente, de poder crear un vínculo en el que el paciente se sienta seguro y cómodo para poder trabajar con él. ¿Tiene algo que ver esto? Sí, tiene que ver en la manera en cómo los cuidados corporales se hacen, ¿no? Yo pienso que, claro, hay muchas técnicas, muchos métodos de cuidado corporal, de trabajo corporal, pero lo que pienso que es necesario es entender de qué manera se producen, de qué manera se aborda este trabajo corporal, ¿no? Entonces, si aceptamos que estos cuidados son los que nos hacen crecer favorablemente, cuando proponemos trabajos dentro de la terapia morfianalítica, es necesario que se ajusten a estas primeras necesidades que el ser humano tiene, y el cuadro de la terapia morfianalítica reproduce analógicamente estos primeros momentos, estos procesos de construcción del yo, ¿y cómo lo reproduce? Primero, escuchando las necesidades de la persona, oyendo lo que la persona está diciendo a través de lo que expresa de su cuerpo, el simbolismo. Segundo, tocando a la persona con el mayor respeto que se puede, imprescindible, respetando su ritmo también. Esto es muy interesante porque, y lo vemos en algunos pacientes que, hay algunos entornos maternales que no respetan el ritmo del crecimiento, y vemos cómo se espera del bebé cosas que no puede dar, no se espera que entienda lo que está pasando, no se espera que entienda que su mamá no puede atenderle, hay que explicárselo, no, se espera que si yo estoy cansada deje de llorar, que si le he dado de comer ya no necesita nada más, se espera que empiece a caminar pronto, bueno, a veces se espera, no se respeta el ritmo de crecimiento, y es importante respetar el ritmo, y en la terapia es más importante aún, porque además de devolver a la persona un crecimiento natural, necesitamos trabajar con todos los mecanismos que la persona ha generado para protegerse, y esto también necesita de mucho cuidado, de mucho respeto, no se puede, no se puede, corporalmente es muy fácil de ver, si hay una coraza muscular enorme, no puedes pretender llegar el primer día, meter tus manos en ella, y que aquello se deshaga, bueno, a lo mejor se ablanda porque no le queda otro remedio, pero al día siguiente, o a la semana siguiente, volverá, volverá, entonces no hemos hecho mucho, la verdad, y las capas, hay que, hay que trabajarlas al ritmo que la persona puede, no hay que ser intrusista, intrusivo, perdón. Muy bien, yo quería leer algo que ha escrito Otilia, y dice así, dice, en este espacio-tiempo particular, se da la ocasión de que el paciente o la paciente, pueda nutrirse y recibir una dosis energética impensable de experimentar, si no conseguimos estar fuera del mental, y según Freud, toda función psíquica se desarrolla apoyándose en una función corporal, cuyo funcionamiento traspasa el plano mental, es decir, se ha quedado obsoleta la psicología como terapia para trabajar, bueno, trastornos mentales, problemas coyunturales, como terapia al uso, no conozco a nadie que, o conozco a muy poca gente cuando tiene un problema, acuda a un terapeuta corporal o psicocorporal, se va únicamente a un psicólogo, y aunque habrá muchos psicólogos que sí que ya estén, tengan una mirada puesta en el cuerpo, todavía se le da mucho la espalda. Entonces, mi pregunta es, ¿la psicología y la terapia psicocorporal se podrían dar la mano en alguna ocasión? ¿Es normal? Absolutamente, es que estamos en esta vida para sumar, y yo creo que todos estos conflictos que la mayor parte de las veces creo que son conflictos sin sentido entre la psicoterapia, los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, bueno, en fin, todos estos conflictos que pienso que no tienen nada que ver con los pacientes, tienen que ver con conflictos de interés, y a veces con miedos, con miedos de no, bueno, de pensar que podemos sacar algún espacio, o bueno, cosas muy, que no, ni siquiera creo que merece la pena entrar, pero es absolutamente cierto que no podrían darse la mano, deberían darse la mano, y yo creo además que hay muchos psicólogos en estos momentos que están buscando más herramientas para atender a sus pacientes, para ayudar a sus pacientes, y cuando hay una verdadera vocación, pienso que cualquier psicólogo que sale de la carrera, bueno, necesita, primero, lo primero, pienso, y que es una de las cosas que me parecen fundamentales, es superar suficientemente las propias dificultades, que es algo que en los estudios de psicología no se toca, y pienso que todas las personas que nos dedicamos a este tipo de trabajo, estamos siempre, hemos estado siempre buscando, consciente o inconscientemente, entendernos a nosotros mismos, y esto, el que niegue esta evidencia, bueno, pienso que no está en la realidad, entonces, cualquier psicólogo vocacional, pienso que cuando acaba su carrera, busca tratarse a sí mismo en primer lugar, y herramientas, herramientas que cada persona buscará en función de sus propias necesidades, de su manera de ser, de entender la vida, y bueno, la metodología que se emplea, yo creo que cuando una persona está en búsqueda, va a ir encontrando lo que necesita, el desconocimiento de terapias psicocorporales, como la terapia neuroanalítica, claro, no ayudan a buscar este tipo de ayuda, pero bueno, en eso estamos, en eso estás tú también, dando voz a personas que nos ocupamos del ser humano desde esta otra perspectiva, y bueno, iremos viendo, y después también hay que entender que hay personas que no quieren un tratamiento que vaya a la raíz de las cosas, y que le es suficiente con encontrar alguna modificación o tomar un tratamiento farmacológico y está bien, porque quienes somos nosotros para decir que están equivocados, lo importante es que la persona se encuentre bien consigo misma y que lo que busca y lo que encuentra, se interrelacionen, se interrelacionen, acaben encontrándose, que sea lo que necesitan, en definitiva. Efectivamente, yo creo que llevamos muchos años, siglos en lo mental, y creo que es hora de bajar al cuerpo, y yo como tú opino que es más que interesante y casi urgente que se den la mano uno y otro, porque al final el cuerpo es la gran puerta de entrada hacia todo, porque lo hace visible, la mente puede esconder, pero el cuerpo hace visible todo lo que hay, ¿no? Sí, pero el cuerpo, el cuerpo habla todo lo que la mente esconde. Eso es, fabuloso. Pues, te voy a hacer una última pregunta, estaría hablando contigo una eternidad, Otilia, porque todo es interesante, pero hay un timing. Entonces, también voy a leer una cosita, una de las reflexiones que hacías tú, que me parecía muy interesante, y es, las últimas investigaciones de la epigenética, que es la parte de la ciencia que estudia el ADN, y cómo evolucionan los genes, han descubierto que los factores ambientales pueden producir modificaciones en la expresión de los genes, que no obedecen a una alteración de la secuencia del ADN. Esto genera la teoría de que los traumatismos infantiles primarios, podrían dejar una marca genética e incluso puede ser hereditaria. Esto es lo que decías anteriormente, de hay que ver esa columna, esa lordosis, de dónde viene, si realmente es genética postural o es hereditaria, porque ha habido una transformación genética. Te quiero preguntar, ¿se puede intervenir desde el cuerpo para que esas modificaciones se puedan corregir y volver a un equilibrio en esa alteración? Antes explicaba que las bases de los procesos madurativos se hacen en las primeras fases de la vida en el cuerpo. Bueno, entonces es el mismo cuerpo el que nos puede facilitar reparar y transformar el yo en aquellas etapas en las que se ha quedado bloqueado. Y lo que reproduce analógicamente el cuadro de la terapia morjoanalítica es este ambiente facilitador de la maduración del yo en el que la información más importante, la más fundamental, llega de forma infravarival e inconsciente directamente al ser. Entonces, desde este punto de vista yo pienso que sí y que esto explica por qué hay muchas personas que vienen a hacer terapia, empiezan a tener transformaciones en su vida, en la manera de conducirse, de estar en el mundo, que no entienden, incluso se sorprenden. Bueno, no sé por qué, pero ahora esto es diferente, lo otro ya no me molesta tanto y no hemos hablado ni una sola vez de, ni hemos hecho un discurso mental sobre lo que le molesta, por qué no le molesta, no, es algo que tiene, que se construye de forma infraverbal e inconsciente en el cuerpo. Es decir, que sí, es una pregunta recurrente entre mis alumnos, pero desde el cuerpo se pueden cambiar cosas, ¿sabes? Y te ves como muy comprometida, ¿no? Por prometerle o por afirmarles algo que tú has afirmado, yo en mí misma he corroborado que sí, pero claro, no está exento de una indagación profunda y de una atreverse a mirar, ¿no? Efectivamente, efectivamente, los milagros no existen, creo, yo creo que no existen, existe el trabajo, el empeño, la búsqueda, el querer realmente transformarse, ¿no? Esto sí, esto, y no es fácil, sabemos que no es fácil, y en realidad es algo que hacemos a lo largo de, de toda la vida, nunca dejamos de transformarnos, afortunadamente. Pues al final de la entrevista, emplazo a mis invitados a que o bien hagan una pequeña demo de lo que hacen, o bien describan o cuenten algo que es fundamental en el trabajo que realizan, así que te dejo unos minutos para que nos hables de lo que quieras, Cecilia. Bueno, yo creo que, para, cuando tengo que hablar sobre la terapia morfonalítica, siempre me encuentro con una dificultad enorme, y es que hay cosas que no se pueden explicar, que solo se pueden sentir. Hace poco una paciente que había escuchado una charla que yo había dado, me decía, lo he entendido todo, pero hay alguna cosa que me falta, hay cosas que me faltan y que no sé lo que es, ¿no? Y yo le decía, lo que falta es lo que no puede explicarse, que solo puede sentirse. Y, claro, ¿cómo explicar a alguien que un contacto puede hacernos sentir cosas que a lo mejor no hemos sentido nunca en la vida, ¿no? Y cómo explicar que cuando estoy dentro de mi cuerpo, respirando, puedo sentir, tener sensaciones de plenitud, de tener un espacio interno enorme, en el que poder ser yo, bueno, son cosas realmente difíciles de explicar, ¿no? Y es una, bueno, hay que aceptar que es así. Pero, un poco para que la persona pueda entender el funcionamiento de una sesión, podríamos decir que empezamos de pie, para que la persona pueda sentir su tonicidad en la posición vertical, la ayudamos a que lleve la presencia al cuerpo, a veces es muy difícil porque la persona está muy fuera del cuerpo, no sabe qué decir, entonces, es labor del terapeuta ayudarle a tener esta, a empezar a poner palabras, a conectarse con las sensaciones. tocamos, sobre todo en la parte posterior, para poder empezar a tomar conciencia del estado del tono de estas cadenas musculares, también tocamos en la parte anterior, y la persona poco a poco va pudiendo empezar a sentirse. Después, hay una parte de la sesión que hacemos en el suelo, donde la persona también tiene la oportunidad de sentirse, entonces, el reposo y el tono, en principio, debería de cambiar y de sentir cómo se apoya su cuerpo, bueno, en fin. Y, a partir de lo que la persona va expresando de sus sensaciones, de sus molestias, de sus dolores, de sus necesidades, nosotros escogemos una técnica corporal que pensamos que es la más ajustada en ese momento, ¿no? Y la proponemos para hacerla y, entonces, aquí es donde pienso que es muy importante el trabajo de la terapia, porque el trabajo corporal no se hace con una serie de manipulaciones que el paciente recibe estando pensando en sus cosas, en su trabajo, en su familia, lo que el terapia ayuda a la persona cada vez más, cada vez más a estar presente en su cuerpo, a sentir lo que está pasando, lo que hacemos juntos, y entonces se convierte en un agente transformador de su cambio, no soy yo quien va a cambiarte, yo te ayudo a que tú permitas que estos cambios se produzcan, a encontrar los límites, cuando no puedes y si no puedes, qué está pasando, qué es lo que sientes y cómo podemos atravesar las dificultades, pero es algo, es una colaboración constante, continua, sin la cual no se puede hacer nada que sea transformador y que sea duradero, que no se vaya al día siguiente, y muchas veces no es fácil, no es fácil conseguir que la persona esté porque como decíamos desarrollamos mecanismos defensivos para poder sobrellevar nuestra vida, y finalmente entonces hay un tiempo después del trabajo para que la persona pueda sentirse de nuevo en el suelo, en reposo y después en la posición vertical de nuevo poder registrar los cambios que se han podido hacer, no solo a nivel corporal, también del estado anímico interno y que la persona entonces pueda sentir estos cambios también en movimiento para que vayan poquito a poco aposentándose dentro y que estos cambios se vayan haciendo muy lentamente progresivamente pero de forma duradera, esto es importante y esto sería aproximadamente, por supuesto hay una parte del trabajo que es más compleja de explicar que es todo el trabajo transferencial, el trabajo de lo que el paciente vive a través de los toques, de lo que el terapeuta vive también en la comunicación intraverbal, que es todo un mundo y que es fundamental pero que es difícil de explicar y que se necesita también de mucho trabajo personal y formativo para poder bueno, hacerlo mínimamente o suficientemente bien. pues antes de despedirme quiero decirle a los espectadores y a los oyentes que tienen muchos vídeos en YouTube de Otilia y de otros compañeros incluso de Serge Peirot hablando sobre la terapia morfoanalítica para los que quieran conocer más para los que quieran informarse más los libros que también he citado con anterioridad creo que que les va a tocar si miran y buscan seguro que les resuena por dentro quiero darle las gracias a Otilia por compartir todo su conocimiento su experiencia su sabiduría con nosotros gracias por estar aquí y despedirme hasta el siguiente capítulo el siguiente episodio gracias por estar ahí gracias a ti también por ofrecer este espacio y por también tener esta curiosidad y trabajar en este sentido para que este tipo de métodos tengan un mayor altavoz muchas gracias gracias gracias